Tango Sata Nadelemi 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 ¡Suscríbete! 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 El Señor es el Señor de los cielos. y y y y y y y y y gracias Jesús que somos confiados a un tuyau puissant un tuyau le es elevé el lio oh mi hija jesús es un adiós tout puissant le dieu suprême Adonai le tout puissant la mano caché que le possesor de toute échec que todo mundo se alumbia que todo mundo se célébrada el señor del marco el señor del marco el obrano el que a la cabeza el hombre el hombre que te cuyo de tuer tuer lleno de la ley tuer 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 Tu es nuestro avocado. Tu es tu pour nosotros. 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 Eternat Dios Tout-Puissant. Il es tu dans ta parole. Approchez-vous de Dieu et s'approcherez de vous. Merci Seigneur pour la force, pour l'énergie que tu nous as accordé ce matin de pouvoir nous approcher de toi. Et Seigneur des grâces, merci parce que tu t'approches en coeur de nous afin de nous donner la solution à tout ce que nous avons comme problème, à tout ce que nous avons comme souci. Il est dit dans ta parole lorsque vous aurez élevé le Fils de l'Homme, c'est alors que vous reconnaîtrez ce qu'il est. Pendant que nous t'élevons ce matin au JCP la Coutou, au MAKAT NABISO, pour Bissotokita. Quand le besoin de l'humain et la présence de Dieu restera gagnante pour rénover la gagnante. Merci pour notre boulimbo, merci pour notre MAKAT NABISO, merci pour notre restauration et rétablissement. C'est pour ça que nous avions tout le temps que nous voulons. Quand nous étons avec nos arbitres, il y a notre sang, donc nous sommes responsables de sayinger que nous avons eu cette boulimbo. Ce qui nous avons eu l'humain, nous avons eu l'humain, qui nous avons eu l'humain, nous avons eu l'humain, afin que nous avons eu l'humain, Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. ¡Aclamamos el Señor, los hombres de Dios! ¡Aclamamos el Señor! ¡Aclamamos el Señor! ¡Merci, los hombres de Dios! ¡Merci, papá! ¡Merci, mamá! ¡Merci, chers auditors de la Radio Parole Vie! ¡Chers téléspectateurs! Madre, Dumas TV, Dubes TV 2 RkPro TV, Shufren FTV Todos quittan los días, los hombres de la iglesia que nos recomendarían a los demás los mensajes de la iglesia. En la iglesia complicated por el Evangelismo. Los hombres de Dios son trabajos de Doctrán, los hombres de Salabino con Dios. ¡Sí, Señor! Todos tenemos una gran actividad en Estados Unidos y en Chicago Y tenemos la iglesia de Doctrán! L'Homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Meyeta, pasteur de la foi Et l'onévangéliste Daniel Matondo Qui est dit, dans les Etats-Unis Bienvenido, le Seigneur, dans cette grande activité Que nous voulons portar à travers le monde entier Nous voulons toujours maîtriser Nous voulons toujours maîtriser Il y a l'adresse de nous Il y a l'évangéliste Daniel Matondo Il y a l'évangéliste Jean-Paul Meyeta Dans les Etats-Unis, par cause de la foi Nous voulons samedi Donc samedi, nous voulons aux Etats-Unis Nous voulons à 18h Nous voulons à 18h, qui voulons à 20h Nous voulons à nous dire, dans les évangélistes Daniel Matondo Mais nous voulons déjà rapidement Pour que nous voulons déjà Et nous voulons déjà à disposition Pour que nous voulons à la Etats-Unis Nous voulons à Chicago, à Etawana Pour que le Seigneur Nous voulons participer à cet événement Le Seigneur, à cause de la foi Cette activité évangélique Où nous voulons à l'objectif Nous voulons à l'évangéliste Daniel Matondo Nous voulons à l'évangéliste Daniel Matondo Le sambo et Kota Kamutuna Monda Bada Décision Le sambo, bien aimé, ton Seigneur Et ça échange à ton donner Le sambo, bien aimé, ton Seigneur Et Bongo Lakamakam Bien aimé, ton Seigneur Peu, pas tout, pas sombaté Et le sambo, pas sombi sayo Ou, pas tout, pas zouté Et le sambo, pas sousso Bien aimé La Bible dit, bien aimé, ton Seigneur Dans le monde, dans Jérémie chapitre 28, bien aimé La Bible dit, bien aimé, ton Seigneur Il n'a pas de sang, mais ton Seigneur Il n'a pas de sang, tu n'as pas de sang Il n'a pas d'experimenté le beaucoup Dans le sambo, bien aimé Le sambo, bien aimé, ton Seigneur Et nous n'avons à la morale de ton Seigneur La thinking en la que dice que la Biblia está como elại de Dios desde la semana por la gracia de Dios La Biblia está en el momento, se muere los hombres de Dios corrobados por el Espíritu, corrobados por el hombre y redressados por Jesús Cristo de Nazaret Es decir, nosotros leeremos los hombres de Dios en las las vidas, las 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 puntas de la vida, las 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 maternidades, las 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 mises de su jornada y mon frío maseña de costa me abuso satana comba bien ya a bumbayona domenina abumba domenina santia vina yo mon frío maseu toque zoco de vuos anna katabibé tetan qui n'est vendu selon luc la chapitre n'aura 13 toban dakina versé 11 de paris wapi biblio bicriste as a conseillé nationale go christaza coté son malam n'est pas toujours conseillé le bananza menabou toalélo christaza conseillé pendant qu'on séné il y avait là une femme possédée En un espíritu que lo ha rende enfermo Y yo también, si yo no me acuerdo Yo le declaro que me ha rende enfermo Yo también quiero que hay infirmités Hay voluntad que hay Hay voluntad que hay Y yo también quiero que hay infirmo Bien, pero espiritualmente Hay infirmités Y yo también quiero que hay spiritualidad Que hay alguien Physicamente Porque son físicos que aturent Porque son espíritu que aturent el físico Así que yo soy hoyo, como deciros de mi voluntad, ¿por qué? Porque yo soy que soy que yo, porque yo soy que yo. Como deciros de mi voluntad, ¿por qué? Porque yo soy que yo quiero, porque yo soy que yo, no, yo soy que yo soy que yo soy malo. Mi hermano, ¿por qué los hombres de Dios, no aporten por la zona donde me mande el Galate, en el capítulo 5, versículo 7, Dios te corre bien, quien te ha cerrado, Dios te ha cerrado, Dios te ha cerrado, Dios te ha cerrado. El apóstol Paul dice que es un poco de levante Pueden levantar toda la parte La Biblia dice que hay una mujer Que enferma La enfermedad no es físico Yo soy viejo Que enferma Los hombres de Dios Cuando nos precios Santé Liban Projet Destiné Clás Vícreté Rien no marcha En su vida Y ahora El tiempo Para resaltar A como enferma Tu vas como Tchola Tu vas como Tchola 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 porque la enfermedad y es problemas Pero la Bible dice para los hombres de Dios Cristo, cuando Él estaba enseñando Dios me hace un poco Dios tuve que dice que Dios te ha dado Cristo viene con tuve en ese momento De mi problema Desde el 18 años Desde el 15 años Desde el 20 años La Bible dice que a los monstros de vivir a feliz con el que cae el que le le La Bible dice que cuando tú eres anu y a lo descubrimos Cuando te bendes los Dios te bendes y a mi mamá y bateme a mi mamá y si mi mamá no nosotóngisayó dán bebe nabúchó como en angó amón a kanyosó es a la realidad moca te goyó échappé na contrón aye Christ, pánacazo con señé la Bible dit amón y mochó Christ apúsani apúsani alóbi mochó okamá mi napasiná, le loco bima na situación oye túngisára, yo menzal lósambe oco bima na problema wana oco bima na sony wana oco bima na kolela wana oco bima na mawa wana oco bima na stérilité wana oco bima na sony wana oco bima na humiliation wana oco bima na limitation wana Christ a dit femme tu es délivré de ton inférité les hommes de teloké josepé sanghaï toza dejan a ver à Pâques dimanche a lobeza Pâques lorsqu'on parle de la Pâques on va à la délivrance délivrance amón chézó kókisama délivrance amón chézó kókisama y a leur délivrance chézó kókisama oco célébrei Pâques qui tenna inférité oco célébrei Pâques qui tenna pa problém oco célébrei Pâques qui tenna pa problém oco célébrei Pâques qui tenna pa mari de nuit oce elebrei Pâques qui tenna mi kak ofano oce elebrei Pâques ni ça pas problém le lozo koutanayi suma si à Nazareth tu t'attends abisso maiata asalsaka asalsalapiakosala il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth il est le chemin il est la vérité et la vie le lozo au sala a quelque chose il va faire quelque chose calé toza en plein prairies a Pâques lobi bien le moco célébrei amón a délivrance amón Amén. 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 se va a動 monto nos observan loa famito baleyan fami lelot naya a cristo sintomo de asina ondia monta sinagón d'anónimo se abeke nextí k.cp.la papo siliki papo tomboki postanez a reiki mos o azela condenné nazi naza condamnén en firme té kysetan what canola papal bandoloba et micho lo sengéli ko sala miko lo colab weba tuba bi karaté n'yokata Así que saludan hasta el curso de la Biblia. A mi Dios me dijo a alguien en eso, que el tiempo es ya de la cárcel. Tu te das ya de la cárcel. Después de poner el mío, el mío que los sonidos para la cárcel. 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 Te da un desquilibración al respecto. Te da un desquilibración. C'est la un desquilibración to dimensional el día de hoy. Te do un día miami. Es un día más día, mi padre. Ahora estamos en el synagogue. Que estamos en el synagogue. ¿ order que nos tienes conmectos? a biki les zanadzambi moco bici sayo a zanadzambi moco salubu la moza n'a zanadzambi moco a cangou la yo es en azimu quo sali a quelque chose de lo nabondelé pas os ami mon fré nabondelé pas os a maser et pausé nabondelou yaya canadielu sambu zanangwana zhwaka luboka moubali tombo la zhwaka luboka moubali tombo la yaya zhwaka luboma tombo la loba cole su kis a nazarete 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 na tombo le bo konanga na boutwa le lo bon a ko representé libauta nanga peko signalé présence nanga infirmité nyo so sata na tchanan djoto nanga popo moe nangé glorifiou malamouté infirmité na santé infirmité même spirituel le lo nabzobo yaya yango pambate la bible me dit toutes les plantes qui n'a pas planté mon père celeste vete nyo so luna mitena tata nanga yesu masi a nazarete na zo piko la yango na zo piko l'infirmité na ba fer nanga na ba projet nanga na destine nanga na nandako nanga na makambo nanga na makambo nanga lelo na zo piko la yango ma boko na zo beta ezaprona piko la yango bota ma boko sange la piko la piko la infirmité nyo so infirmité bat cheva nantjoto infirmité bat cheva na santé bat jean la santé faet nanga da pak ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Amén. 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 Gracias Señor Jesucristo, aclaramos el Señor Gracias, gracias los hombres de Dios Gracias papas, gracias mamas El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo 강a fuerza en samedin El Evangelista Daniel Mato les enviamos que ustedes nos inviamos a los contactos. Les enviamos a los contactos de Radio Parole Vie por el video de que nos compartancias nos oficinas nos compartancias que nos compartancias a través del mundo entero pero no entidades, y continuar con la ganga. Gracias por mi partner nosijamas TV y nos campos de Davine Poutou y nos campos de la pandemia y nos campos de la pandemia y nos campos de Anderson Matufenguele y nos campos de la pandemia 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 Gracias por su partenaria que les chis les nos dicen en el lundi Para la gracia de dios siempre contener la sanación de Dios Y quiero compartir con mi pastor prevangélista Afi que no me guste en algún lugar que te guste en el hoyo Y a mi amigo yo Aquí tenemos la técnica de la chis la que nos dicen en el DG Sois bien mi frere, la chis la que nos dicen en el DG En este caso, el Padre de la Présence, el Padre de la Présence, el Padre de la Présence. En este caso, el Padre de la Présence. En este caso, el Padre de la Présence, el Padre de la Présence.